Es un magisterio muy responsable, comprometido y sobre todo comprometido con lo más precioso que tenemos, que son nuestras niñas y nuestros niños. Lo cual aprovecho este medio para este día tan especial que es el Día del Niño, hacerles llegar una felicitación, un reconocimiento a todos ellos y ellas, los diferentes niveles a quienes se encuentran en casa, a que los padres y los maestros este día tan especial les demos esas muestras de cariño que a veces no reciben en otros lugares. Y efectivamente yo creo que este flagelo que preocupa y ocupa no solamente a un sector de la sociedad, sino a todos, es muy importante tenerlo en cuenta y trabajar. Nosotros en la Secretaría de Educación tenemos ya protocolos de seguridad y emergencia escolar para atender este tipo de problemas. Pero además estamos implementando una serie de proyectos que pensamos concretar, que tiene que ver con un ataque previo para evitar este tipo de situaciones. ¿Cuál es este proyecto? A nosotros nos interesa el poder aprovechar de manera útil el tiempo libre del niño. Miren, mientras el niño está en casa y está en la escuela, está a buen resguardo de sus papás, de los maestros, de sus hermanos. Pero ¿qué pasa cuando el niño sale de la escuela? Son horas en las que si llega a casa y no está papá o mamá, el niño está expuesto a los medios con programas no controlados, o peor todavía, a ser interceptado en la calle por gratas personas que no llevan buenos consejos, o que yo diría no gratas personas que lamentablemente les dan ese tipo de orientación. ¿Qué tenemos que hacer? Autoridades educativas, federales, estatales, municipales, tenemos que armar un programa que nos permita para que el niño utilice su tiempo libre en algo útil. Y la propuesta que estamos armando nosotros en coordinación con la Secretaría de Cultura, con el INCODE y con los ayuntamientos municipales es utilizar los espacios culturales, los espacios deportivos, los recursos humanos que ya se tienen a diferentes dependencias y los recursos económicos para que los niños tengan oportunidades de emplear su tiempo libre. Esto es, a contraturno los niños del turno matutino podrán ir en la tarde a actividades de teatro, de danza, de modelado, de piano, de deportes. Y a la vez, en el matutino los niños que van en la tarde. Una cruzada estatal donde informemos a los padres de familia que hay espacios donde sus hijos pueden continuar con una formación música. ¿Qué pretendemos con esto? Dos cosas. Primero, que el niño utilice su tiempo libre en algo útil, pero que además le pueda despertar una vocación. No es lo mismo estar en las calles escuchando comentarios o relatos de otro tipo a estar utilizando el tiempo en una actividad formativa. Esto además viene a concretar uno de los pilares fundamentales del modelo educativo, que es el arte en tu escuela. Por eso en la Secretaría de Educación estamos impulsando los conciertos didácticos, por eso estamos impulsando a los niños a conformar grupos artísticos y culturales. Entonces, tenemos que hacer algo. Tenemos que quitarle al niño ese interés de experimentar en situaciones que le puedan dañar su salud y ofrecerles alternativas en este tipo de actividades. Gracias.